¡Venga, gorilas! ¿Querdas la tela? ¡Saco del dinero! A ver si bailáis algo. ¡Venga, gorilas! ¡Venga, gorilas! ¡Baila! De mi me ha dicho que hay un movimiento especial para bailar. ¡Un, dos, tres, va! ¡Sí! ¡No se fije! ¡Venga, gorilas! ¡Venga, gorilas! ¡Venga, gorilas! ¡Dale, querida! ¡Venga, gorilas! 2 3 ¡¡piea! No levantan por fuera de casa, si proprio DID ¡Adiós, hermanos! ¡Adiós, hermanos! ¡Adiós, hermanos!